Best ASMR ever. Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. Hola, mi nombre es Teo. Y me alegro cuando te veo. Por esa carita que llevas, no la estás pasando bien con esa relación. Te noto insatisfecha. Seguro piensas que está jugando contigo. Yo te ayudo a comprobarlo. Si esa persona no quiere ponerle una etiqueta a la relación, es simple. No quiere nada serio. Y es normal si es que solo llevan saliendo algunas semanas. Pero si ya están juntos por meses, y no te oficializa como novia ante los demás, y solo te presenta como una amiga. ¡Bingo! No quiere nada serio contigo. ¿Sabes por qué? Para ahorrarse el trabajo de explicarle a medio mundo que ya no está contigo. Ni qué decir de sus redes sociales. Si no sube absolutamente nada contigo. Ni da alguna pista de que esté en una relación. En frías palabras, No existes. Tal vez ni siquiera lo tienes agregado en alguna red social, porque te dijo que no utiliza. Raro, ¿no? Otra señal de que no te está tomando en serio, es que cuando tú le comentas cosas sobre ti misma, no te presta atención. Es que no le interesa, ni conocerte, ni que tú le conozcas. Suele ser una persona egoísta, que no tiene consideración contigo, ni con tus tiempos. Si te habla de sus ex, o de otras chicas, no cumple sus promesas, y no tiene iniciativa contigo, queda claro que no te respeta. Solo te busca cuando no tiene ningún otro plan. No demuestra interés. Podría dejarte en visto por varios días, y ni siquiera preguntarte si te encuentras bien. Lo sientes cada vez más y más distante. Es obvio. Las citas que tienen siempre son ustedes dos solos. Jamás junto a amigos o familia. Y en lugares no muy públicos, que normalmente él elige. Claro. Y nunca hará planes contigo. A largo plazo. Si entre todo lo que te he dicho encuentras alguna que otra coincidencia con tu situación, no te preocupes. Puede que solo sean detalles que podrías resolverlos conversando. Pero, si cumple con varios de esos factores, planteate la idea de que estés con alguien que no te valora en lo más mínimo. No es malo que alguien no quiera una relación seria. Malo sería que esa persona no sea sincera contigo al respecto. Y, con eso, te lastime. No tengas miedo de dejarlo. Ten por seguro que la persona que te hace sufrir jamás será el amor de tu vida. Vuelve pronto, ¿sí? Te estaré esperando. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti. ¡Suscríbete al canal!